que son trabajadores del Estado. Como ustedes se acordarán, el pasado mes de abril el Issste anunció un replanteamiento a su programa de créditos personales con diferentes características. La más importante de ellas es que reducimos las tasas de interés y al mismo tiempo también hicimos un sorteo con el ánimo de buscar mayor transparencia, mayor equidad y en ese sentido que haya por parte de los interesados mucha claridad en las reglas del juego. En la primera lámina quiero aquí enseñarles que el día de ayer fue el segundo sorteo de los créditos personales del Issste, se llevó a cabo el segundo sorteo y el número de registros ha crecido de manera importante. El 6 de mayo, que fue cuando inició el registro, ya teníamos 141 mil 257 personas y 20 días después la cifra llegó a ser de 198 mil personas, es decir, en 20 días se registraron más de 57 mil personas interesadas. Y la suma total de la gente que se ha registrado ya rebasan los 230 mil personas, le restamos las 32 mil 200 que fueron el primer sorteo, es decir, 198 mil personas jugaron para el segundo sorteo. Aquellas personas que no hayan sido sorteadas en este pueden jugar inmediatamente al tercer sorteo que se va a llevar a cabo el próximo 16 de junio.